Música Empezaremos con Rumbenguo, quien aparte de fotografía está más dedicado al tema del video, cómo ir arreglando, cómo editando videos, cómo mejorar, realmente tanto en marketing como en técnica. Muy recomendable, súper fácil de entender, y lo otro que hay bastantes reflexiones con respecto a cómo ir mejorando esto de la fotografía y el video. Luego tenemos a Processing Raw, que es un canal que lleva mucho tiempo en escena, y que aporta bastante, sobre todo en fotografía de viaje y deportiva en el último tiempo. En el caso de Alter Imago, mucha técnica de fotografía, una fotografía distinta, más dada al lado oscuro. Muy recomendable, da mucho manejo con las modelos, con el tema de la edición de fotografía, y además es bastante fácil de entender, y también muy claro con respecto a lo que expone. Mucha reflexión también, bastante que aprender de él. Otro que también, con el cual hay mucho que aprender en relación a reflexiones, con respecto sobre todo a cámaras y a técnica, es Eric Yugo, quien ha tenido un cambio en su look, si ustedes ven los videos anteriores, los primeros que hizo a los de ahora, ha cambiado bastante, y es muy muy interesante sus reflexiones. También hace revisiones de videos y de cámaras, perdón, hace revisiones de cámaras, así que muy recomendable. En el caso de Juan Jiménez, él hace fotografía de moda, como él se reconoce, de elementos, zapatos, cosas de ese tipo de ropa, pero también tiene unos tips para manejar sobre todo fotografía de discoteca, de repente cómo mejorar un poco el tema de la luz, etc. Y dentro de lo que yo encuentro que es bastante interesante en el ámbito de la revisión de técnicas, de cámaras, tenemos a SocialArte, con el cual ustedes pueden salir de muchas dudas con respecto al tipo de equipo que tienen, cómo mejorar su equipo, etc. Es súper fácil de entender y muy fácil de digerir también, muy 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 interesante. Y el último, que he dejado el último, a Rubén Givelli, que igual hace revisiones de fotografía, y también una especie de cursos, pequeños módulos de cursos de fotografía, en el cual aprenderán bastante, sobre todo en el tema de la técnica. Entonces, como les decía al principio, la idea de este video era mostrar, en este caso, siete recomendaciones de canales de fotografía, con el cual ustedes pueden sacar el máximo provecho a su técnica. Así que espero que les guste. Bueno, denle like, suscríbanse. Así que nos estamos viendo. Adiós.